Tenemos fibra óptica, o sea, tenemos muchos proyectos en cómo hacer que la calidad de vida sea impecable. Tenemos parte de mantenimiento de agua, tenemos vamos a trabajar con agua, y no van a haber cosas de oxidación, no van a haber contaminación en el entorno. Va a ser un entorno bastante. ¿Qué cosas más pueden faltar? Siempre podemos aprender qué cosas pueden faltar. También podemos ver cuáles generan valor, como bien decía el ingeniero, cuáles son viables de hacer, porque hay un tema que no vamos a poder hacer nosotros como Miami, como ciudad de Céteris, y es subvencionar el 100% de dólares del Estado y del Estado. Nosotros vamos a dar una propuesta de valor, pero hay un rol también que juega en las municipalidades. Un fuerte aplauso por favor, Bruno. ¡Bravo! Bueno, nos vamos al mirador. Vamos a caminar como mirador, que es todo lo que es Miami Perú. Gracias. Gracias.